Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar cómo pueden recargar saldo en iRteam. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, entrar en nuestra cuenta de iRteam. Ya una vez dentro de nuestro perfil, pues vamos aquí a la barra y vamos a presionar la opción que dice Agregar. Aquí vemos que es la parte de Agregar fondos y fíjense que aquí nos aparecen muchísimos métodos de pago, tanto los más populares utilizados en nuestro país como los recomendados. Si presionamos en Buscar métodos de pago, pues podemos encontrar una cantidad de opciones como tarjeta de regalo, móvil, monedero electrónico, efectivo, criptomoneda, banco, etc. Y aquí lo que tendríamos es que seleccionar la opción que más nos conviene para poder realizar la recarga. En este caso, bueno, vamos a utilizar aquí, de ejemplo, una criptomoneda o vamos a utilizar, por ejemplo, un banco. Y aquí, bueno, simplemente tendríamos que buscar el banco correspondiente al pago que vamos a realizar. En este caso, yo voy a colocar Venezuela y voy a colocar aquí, por ejemplo, el banco mercantil. Una vez aquí, pues simplemente lo que tendría es que colocar los fondos para enviar, es decir, lo que yo quiero recargar en bolívares. Y estos serían aquí los fondos que voy a recibir en dólares o en la moneda de USB-C. Luego, vamos a darle a continuar y aquí en esta opción es donde se va a solicitar. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues simplemente vamos a encontrar un cajero en la red que quiera realizarnos la transacción y nosotros vamos a realizar la transferencia desde nuestro banco. Vamos a enviar la solicitud, confirmamos la transferencia y luego completamos. Y de esa forma vamos a recargar nuestra billetera. Y bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.